Entonces, en los siguientes minutos, amigos oyentes y televidentes, nos vienen en contacto para sus inquietudes al 320-347-9424. Doctor Juan Francisco Puerto Núñez, Jefe Asesor de la Oficina de Cultura y Juventud del Municipio de Paya Cabrera. Javier Cito, muchas gracias, muy buenos días para todos, para toda la comunidad paipana. La doctora Osamanda Camargo, un saludo muy especial en este día de la visión de cuentas. A todos mis compañeros de la Secretaría de Salud Especial, quienes nos escuchan a lo largo y ancho de las 38 veredades del municipio de Paya Cabrera, a los campesinos, a las personas que trabajan a esta hora y que elaboran las diferentes empresas del municipio. Un saludo muy especial. Darles gracias a Dios por la oportunidad que nos permite estar en este medio de comunicación para poder informarles sobre lo que ha hecho la Oficina de Cultura y Juventud en el año 2013 en rendición de cuentas. Bien, cruzando nosotros el plan de desarrollo, las metas que tenemos para trabajar, iniciando desde el Consejo, diseñar e implementar la Política Municipal de Cultura y la conformación del Consejo Municipal de Cultura. Nosotros, por favor le damos clic ahí, al Consejo Municipal de Cultura. Nosotros hicimos una organización, un cronograma establecido para poder conformar este Consejo Municipal de Cultura, motivamos a los gestores culturales, realizamos un cronograma amplio desde el año pasado y como resultado ya hay una conformación del Consejo Municipal de Cultura cumpliendo con el Acuerdo Municipal número 007 del 2012 por el medio del cual se crea el Consejo Municipal de Cultura. Asimismo, estamos trabajando con un semillero de historia local de la Biblioteca del Pantano de Vargas en donde se trabajan con un grupo de 15 jóvenes que investigan sobre la narrativa local y el desarrollo sociocultural, retomando la historia de los colegios, especialmente del Pantano de Vargas. Hemos asistido a las diferentes reuniones realizadas por el Ministerio de Cultura, de Corpanda, la Gobernación, para la realización del Plan Especial de Salvaguarda. La siguiente meta es habilitar el 30% de los instrumentos musicales. Nosotros en esta meta, podemos subir un momentico, subir, no, subir, subir el instrumento, donde hay instrumentos de molequil y subamos. Dice, habilitar el 30% de los instrumentos musicales. Para el año 2003, nosotros, en el primer semestre, hicimos una regla de seis instrumentos musicales. Teníamos que arreglar un saxofón tenor, Yamaha, serial, está el número en la serial, cambio de corcho y zapatillas. Hicimos un saxofón tenor también para cambio de corcho y zapatillas. Hicimos arreglo de cinco clarinetes Yamaha, en resina 250. Solicitamos las cotizaciones de diferente luthier para poder arreglar 41 instrumentos musicales, de los cuales, si bajamos, está la relación de donde se encuentran los instrumentos musicales. Hicimos un arreglo por 10 millones de pesos. En este momento ya hemos arreglado un porcentaje alto de los instrumentos musicales. Dotación de las salas culturales. Nosotros, a la biblioteca municipal Rafael Penal Jiménez, del Pantana de Barca, le llegó al kiosco audio y digital, el cual trajo consigo el acceso a internet, telefonía, fax, escáner e impresora. Hubo una donación de dos particulares a la biblioteca del Pantana de Barca, de 620 libros para la entidad. Asimismo, una donación de 15 computadores del programa Computadores para Educar, para dotar la sala de nuevas tecnologías de la biblioteca Rafael Penal Jiménez. Lo mismo también sucedió 15 computadores del programa Computadores para Educar, para la biblioteca municipal Marcolino Tamayo. Hubo una donación de 400 libros por parte de la Secretaría de Educación de Boyacá para la biblioteca Marcolino Tamayo. Y se compró un sonido con dos cabinas, B3 y consola para uso de los espacios culturales y del municipio. Siguiente, por favor. Dotación de las escuelas de formación artística. Nosotros gestionamos la consecución de 80 camisetas para el ballet folclónico infantil y juvenil de Paipa. Se gestionaron 49 ciudadanas, 49 chaquetas para los niños pertenecientes al nuevo proceso de la banda infantil de Paipa por un valor de 2.400.000 pesos. Se gestionaron 45 ciudadanas para los integrantes de la banda sinfónica infantil del municipio y 33 ciudadanas para los integrantes del ballet folclónico juvenil de Paipa por un valor aproximado de 5 millones de pesos. Se gestionaron 16 trajes de tambora para hombre y mujer, 16 trajes de mapalé, hombre y mujer, por un valor aproximado de 3 millones de pesos. Quiero recordarles que ganamos el Nacional de Bandas Infantiles en Guatavita y allí ganamos un saxofón. También ganamos el Encuentro Nacional de Bandas el año pasado y obtuvimos como premio aquí en la ciudad de Paipa 5 bojillas de instrumentos de viento, 3 aceites para válvulas, 2 atrieles Hamilton, 2 abrazaderas, un golpeador de timbal y un golpeador de timbal y bueno, esto fue básicamente el premio que recibimos del Nacional de Bandas. Asimismo, el siguiente fortalecimiento de las escuelas de formación artística. En este fortalecimiento hubo una capacitación para el coordinador de las escuelas de formación artística en la ciudad de Tuluá Valle en el Encuentro Nacional de Educación Artística del 27 al 31 de mayo del año pasado. Se gestionó y se ha programado dos talleres de tango básico para los grupos de proyección y talleristas de las escuelas de formación dictados por los maestros Francisco Puentes con una intensidad de 12 horas los días 3, 4 y 5 de abril de 2013. Se gestionó y programó un taller y montaje coreográfico de salsa al palé folclórico juvenil y talleristas de las escuelas de formación dictados por el maestro Gilbert Londoño de la Academia Senfol de Cali con una intensidad de 30 horas del 15 al 27 de mayo. Asimismo, se gestionó un taller para las instrucciones del área de danzas tradicionales y contemporáneas dictados por la Fundación Pizabalos en la ciudad de Sogamoso. Se hizo también un taller de danza folclórica mexicana y montajes coreográficos de Gabeloncillo, Son de la Negra, Jarabe Largo dictado por el maestro Erasto Gómez Broja, director. Se capacitó a las bibliotecas del Pantano de Vargas y Corregimiento de Palermo en seminarios sobre lectura de primaria y infancia en Villa de Neiva del 14 al 18 de octubre. En la ciudad de Neiva, en la biblioteca Escuela 2014, del 15 al 19 de septiembre de 2013. En la ciudad de Cali, en pasantías de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas del 8 al 12 de diciembre de 2013. En Palermo, el Ministerio de Cultura, el manejo de Siaú y Organización y Catálogos de Libros de septiembre 24 al 26 de 2013. Y en Vitama, el sistema YAN, en CONFAOI, 8 horas. 77% descentralización de las escuelas. Por favor, los firmamos y murieron. Estamos llegando al 58% del área rural con las escuelas de formación artística. Llegando a las siguientes perejas. Salitre, Tunal, Palermo, El Venado, El Coyal, El Retiro, Peña Amarilla, Peña Blanca, Romita, San Pedro, La Esperanza, La Playa, Miraba, Tejar, Río Arriba, Quebrada Onda, El Bocán, Ponza, Canocas, La Huesa, Marcura, Los Medios, Brincón de Españoles, Toivita, Pantano de Vargas y Barrio El Corinto. Participamos en los zonales del encuentro de bandas en Corrales y el departamental en el Pantano de Vargas con el nuevo proceso de la banda infantil. También hicimos una guía de conciertos de la banda sinfónica del municipio en diferentes lugares del departamento. En red de bandas se trabajó con los directores del Pantano de Vargas, Ponce y Palermo. Para el primero y segundo semestre de las escuelas de formación artística llegamos a 1.239 beneficiarios, de los cuales el municipio sucedió matrículas al 94%, con un valor aproximado de 70 millones de pesos. Para comenzar a tener una información veraz de la base de datos y las personas beneficiadas de nuestros programas, se realizaron visitas por parte de la Oficina de Cultura y Juventud a las veredas Salitres, Dejarte, Unar, Bolsa, Esperanza, Medios, Pantano de Vargas, Tribarriba y Romita. La Oficina de Cultura y Juventud cumple con el programa de gobierno en el eje de transformación social llegando en un alto porcentaje a la zona rural. Siguiente. Decimos programa ejecutar calendario de eventos culturales y proyectos de protección de patrimonio cultural. Desarrollamos normalmente el calendario de eventos con el programa establecido y respetando lo contemplado en los acuerdos municipales. Desplazamos a la ciudad de Tunja, a Uitama, a Bogotá, a hacer la referente publicidad de los diferentes eventos que realiza la administración municipal. Asimismo, hicimos, a través de la alcantía y el convenio con la Escuela Taller de Boyacá, iniciamos en el mes de hoy la gestión para desarrollar un programa de educación llamado Educación y Becas Complementarias, en donde se inscribieron cerca 21 jóvenes, de los cuales se hizo una convocatoria mediante polifoneo, por los programas de radio y televisión para invitarnos a los jóvenes. Inscribimos 21 jóvenes del municipio de Paipa que iniciaron un curso en el mes de junio del año pasado y de los cuales cada uno recibía más o menos cerca de 5 millones de pesos, pues a ellos se les daba todo lo que es alimentación, dos dotaciones, materiales, transporte, y recibir un título de técnico de recuperación de patrimonio construido. Es algo muy importante que hemos desarrollado. Nosotros ahí tenemos los nombres de las personas que se inscribieron. Presentación de la banda infantil sinfónica en diferentes lugares, en la institución Armando Solano, en el Colegio Técnico de Noxa, bueno, hicimos diferentes conciertos, planeación y organización del segundo encuentro nacional de danza pareja y con la nueva temporada de radio fotórico de Paipa estamos uniendo a las escuelas de formación, uniendo el área de música y el área de danzas como un nuevo formato para tener un equipo mejor conformado en esta línea de trabajo. Participar en las convocatorias de las salas concertadas, concertación y estímulos. Nosotros presentamos, junto con Cuerbandas, en enero 12 del año pasado, un proyecto que se denominó salvaguardar el Encuentro Nacional de Bandas Musicales de Paipa, fomentando y fortaleciendo la investigación y divulgación a fin de preservar dicha expresión cultural ante la gobernación de Boyacá para obtener recursos inclusiva a la telefonía móvil. Este proyecto nosotros lo gestionamos y se recibió recursos por cerca de 95 millones de pesos. Se presentaron los proyectos del Ministerio de Cultura, salas concertadas, Auditorio Pablo Zorano y Plan Nacional a las Escuelas Municipales de Música, Plan Nacional de Música para la Convivencia y con el número radicado 51 de 18 de abril 13 de 2013. Asimismo, se reactivó el convenio con Confaboy en Red de Banda Rurales en donde gestionamos cerca de mil horas que llevado a pesos significa más o menos 18 millones de pesos en donde se vio tallaristas para Palermo, Bonse y Vargas. Ingresó al Programa Nacional de Concertación 19 millones de pesos para capacitación de las escuelas de formación. Siguiente, actualización de la política pública de juventud. En el área de juventud pues, se participó y se conformó grupos en las veredas en donde se conformaron grupos de jóvenes de las verdaderas maravillas de Boyacá en congreso realizado por el gobernador de la capital del departamento ahí está la evidencia donde estuvo el coordinador de juventudes capacitación a personeros estudiantiles de las instituciones educativas y reunión con las directivas de juventud de Boyacá para tratar el tema de la ley 1622 estatutaria de juventud. Siguiente, realizar 12 encuentros masivos de juventud se traba la obra teatral La Fiesta de los Contos con el Teatro Libre de Bogotá en la doctora Pablo Solano donde participaron cerca de 300 jóvenes en el marco de los cumpleaños de Paipa también se traba un cuentero Oriandés Torres al cual destino cerca de 400 jóvenes y eventos deportivos y artísticos para jóvenes practicantes de deportes extremos. Siguiente, cuatro jornadas de capacitación sobre el control social dos talleres de oratoria y de exposición con la coordinación de integrantes del Teatro Libre de Bogotá con el programa Máquina de Soños de la institución educativa Rosario conversatoria para los jóvenes sobre la fundación hispánica con las diferentes instituciones educativas del municipio y capacitación y taller de los colegios rurales del municipio sobre drogadicto en alcoholismo y embarazo de adolescentes en el colegio de Bonza en Erita Palermo y Pantano de Vargas Siguiente, por favor Realizando 12 jornadas escolares sobre drogadicto con la vicepresidencia de la república se realizó una jornada sobre los derechos humanos de los jóvenes y se realizó una cartografía social se trabajó con el centro de escucha donde se han transmitido jóvenes en situación de ansiedad depresión y matoneo escolar y se hizo se acompañó en visitas con la comisaría de familia y la policía de infancia y la adolescencia para tocar temas en asuntos preventivos armatoneños en otras gestiones que hizo la oficina de cultura y juventud del municipio de Paipa fue iniciar unos nuevos procesos en las escuelas de las bibliotecas como picolín que son talleres para los niños más pequeños danzas manejo básico de computadores semillero de cine biblioteca viajera biblioteca lectura juego día del idioma taller de lectura creativa semana de las tics el año pasado también llevamos un grupo de jóvenes a la feria de libro Bogotá donde gestionamos absolutamente todo transporte alimentación gracias a la alcaldía al gestor social y a la doctora Samanta Camargo Vargas que nos apoyó en esta actividad tan bonita llevamos 30 niños de los cuales pues algunos no conocían la capital de la república ni siquiera conocían Baytua esta es la revisión de cuentas de la oficina de cultura de Comentón muchas gracias muy amables salve salve o baima en tu campo de barras a colombia la oreja y color y al vigor de tu ciclita rama el dominio presoso juzgó salve o baima en tu campo de barras a colombia el abel el coronón y al vigor de tus ciclita rama que el dominio presoso tu lugar es cimero en la historia siguió pa y pa